¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Chicos, estamos aquí con una oferta que he rechazado. Bueno, el propio Campillo no quería irse. Eran 178 millones por Diego Campillo. Hubiese estado bastante bien venderlo, pero no necesito los millones. Y luego he vendido ya a Jovic, ¿vale? Acepté la oferta del Villarreal de 17 millones, porque realmente no lo vamos a utilizar. Esta temporada con los delanteros que tenemos. Hemos fichado a Haaland. Ya hemos vendido... Tenemos también a Rubio, que viene muy fuerte y ya era por encima de ellos dos, de Borja Maggiorelli y de Jovic. Así que se va al Villarreal. Al final no se lo vendimos al Real Madrid. El Chelsea quiere a Alphon Davies. Y he visto, coño, 35,7 millones. ¿Por qué? Porque claro, le quedan 11 meses. Perdón. Entonces, me he ido a hacer la búsqueda. Y digo, a ver, por Hakimi, que es lateral derecho, que necesito potenciar un poquito el lateral derecho y tener uno de suplente. A Arnold, que es un poco lo mismo. Quiero ver por cuánto me lo venden. Bueno, a Arnold creo que le quedan más tiempo, pero quería saber yo cuánto me costaría. O sea, a Kimmich le quedan 11 meses. Entonces, oye, me vendría muy bien un lateral derecho, que aún encima es medio centro, para ahí. Y aún encima se lo quito al Real Madrid, rival directo. Havert, lo mismo. Pogba, lo mismo. Y Ansu Fati, pues un poco por las risas. A ver si me vuelve a mandar a la mierda o no. Viendo el equipo que tengo, Ansu Fati no lo quiero para nada. Vale, no lo quiero para nada. Simplemente quiero ver a ver si se vendría o no se vendría, si me lo venderían o no. Finaliza el sorteo. Y yo creo que aquí ahí no estoy, ¿no? Aquí no debería estar. Ah, sí, sí que estoy. ¿Pero terminé cuarto? Ah, bueno, esto será la Europa League. Efectivamente, esto es la Europa League. Contra el Leicester, Besiktas y Rijeka. Bueno, no sé cuál es el Rijeka, pero bueno. Hay bastantes buenos equipos. Está el Betis, está el Manchester United, está la Real Sociedad, el Manchester City. Ojito, ¿eh? Buen... El Inter de Milán. Y luego que bajará alguno de Champions League, también de los buenos. Así que habrá que tener ahí cuidadito. Vamos a ver, a ver, a ver. Omar lesionado, no me lo digas, tío. Hakimi rechazado, ni me dicen la cantidad. 121 millones por Alessandro, no lo quiero. Pero el Madrid, pues vamos a estar atentos, ¿eh? Yo creo que podemos... Uh, Habert por... Por tal, pero no lo necesito. Realmente, mira. ¿Cuánto ofrecí por Pogba? Pogba, 33... 34 millones. Necesito un buen mediocentro. Pues igual me hago con Pogba. Yanzu Fati ni me quiere ver. Oye, pues Pogba no es moco de pavo. 34 millones está bastante bien. Pues yo creo que sí. Necesito mejorar el mediocentro y aún van a tardar 34 millones. Me han pedido... Pues se lo voy a dar. ¿Qué queréis que os diga? Le quedan 11 meses de contrato. Y me sale... Barato. Vale, es un tío mayor. Ya, pero... Yo creo que me puede venir bien ahí para el centro del campo. Tener más chicha. Pogba no está interesado. Que pudiera ser beneficioso para mi carrera. Manchester City quiere a Pogba. Ah, qué perros, ¿eh? A ver esto. Si quiere irse o no quiere irse. Rechazamos. No quiere irse. Pues nada, lo rechazo. Qué pena, ¿eh? Lo de Pogba. Vamos a buscar mediocentros. Que puedan interesar. Estado, me da igual. Posición, mediocentro. Confirmamos. Precio, todos. Vamos a ver. ¿Qué mediocentros me puedes ofrecer? El Madrid... Tiene ahí... Pero es que, claro, yo quiero mediocentros como tal. De Bruyne tiene 32 años. Bernardo Silva, 29. Saul... Saul se acaba de ir al Liverpool. Ojito, ¿eh? Con eso. Berratti tiene 30 años. Lo de los años me da un poquito más igual. Pero bueno. Vamos a ofrecerle... ¿Cuántos...? Espera, espera, espera. Perfil, contrato. Le quedan dos años. Vamos a ver. 90 millones por Frenkie de Jong. A ver cuánto me piden. Me pedirán 120 o así. Arthur se acaba de ir. No sé. Alexander Arnold. ¿Qué me respondieron? Pero este no es mediocentro como tal. Bernardo Silva. Kimmich. Estaría interesante, Kimmich. Mediocentro organizador. Ni me respondieron, ¿no? ¿Cuántos millones quería? Simplemente lo rechazaron y ya está. Yo creo. Kimmich. Vamos a ofrecerle... Este le quedaba en pocos meses. Vamos a ofrecerle los 65 millones. Que puede estar interesante. Un Kimmich. Ahí. Si no ha renovado... Igual nos viene bien. Pogba es una pena que no quiera. Pero bueno. Se ha enviado... Táctica... ¿Cuál se me había lesionado, tío? Omar. Omarcito. Pues vamos a darle a Haaland. Minutitos. Y... Vamos a meter a... Odental. Creo yo. Sí. Odental. Ahí está. Cuesta. Uh, entrenar. Vamos a entrenar, ¿no? Yo creo que toca entrenar. No toca entrenar. Falta cuatro días. Vale. Aquí en un Haaland ya veis ahí que... Ha subido. Villarejo también está en 86. Vamos mejorando el equipo poquito a poco. Ya no pongo la musiquita en este momento porque ya vamos a entrar al partidito frente al Eibar. Deberíamos ser superiores. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos, que se viene. Que se viene partidaco contra el Eibar. Siempre es un rival difícil este Eibar. Deberíamos ser superiores. Pero a ver qué pasa. El Barcelona contra el Pamplónica. A ver quién está aquí tirando a Asensio. Si está Rodríguez. Que los tires Rodríguez. Que es un poquito mejor. Un poquito mejor. Haaland tirando penaltis. Y Díaz de Capitano. El Capitano Díaz. Vale. A ver, a ver, a ver. Estamos minuto 20. Ni una opción ni para uno ni para otro. Los defensas, tanto de unos como de otros, no están jugando bien. A ver, a ver si hay algún... Joder. Ocho tiros, eh. Ocho tiros y tienen ellos mucho más posesión, eh. Es que es algo que no me entra en la cabeza eso. Pero bueno. 40 minutos han pasado de partido. Y no tenemos... Ocho, minuto 45. Nah, fuera. Fuera, fuera, fuera. Ni una opción, eh. Ni una opción. Estoy por poner ahí... Lo normal. Uy, Beltrán. Beltrán. Uy, uy, uy. Haaland. No. Al palo. Uy, uy, uy. Solo entre el portero. Haaland no pudo con... Con ese balón, eh. Meterlo. Va a tirar Rodríguez. Va a tirar Oscar Rodríguez. Que parece que la va a centrar. La tira. Uf, al palo y se va afuera. La cogen ellos. García. Parece que la van a sacar poquito a poco. A ver, a ver. A Asensio le parece que le pesa un poquito el culo, eh. Asensio parece que le va a pesar un poquito el culo. Vamos a hacer un cambio. Vamos a poner... El normal. Y... ¿Qué más podemos hacer de cambio? Podemos meter a Rubio. Por... Por Ceballos. Vamos a meter a Rubio por Ceballos. Vamos a jugar con doble delantero. Vamos a jugar con Oscar Rodríguez y con Beltrán un poquito más... A ver. Esto puede ir ahí. Puede ir ahí. Vamos a ver ahí. ¿Qué tal va? Esto no juega mal ahí. Y... Eh... Asensio. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ganamos un poquito más de posesión. Y a ver. A ver, chicos. Si tenemos suerte o no tenemos suerte. 19 tiros. No me lo puedo creer. Estamos con doble delantero. Estamos con doble delantero. Con Asensio también. Ahí. No me lo puedo creer. Más que una opción hemos tenido, eh. Minuto 85, 86. Eibar siempre es un rival difícil. El Barcelona parece que tampoco gana Oscar Rodríguez Amarilla. Y parece que nos vamos a ir al final del partido con un 0-0. Ni con doble delantero, tío. Ni con doble delantero nos llevamos este partidito. Ni Rubio ni Haran han metido gol. Manu Morlanes se lleva el MVP, eh. Vamos a ver. Vamos a darle a continuar. Nos quedaban cuatro días para poder entrenar. A ver qué me ofrecen. ¿Qué me dicen aquí? Ofrece de traspaso aceptada por 90 millones, eh. No está interesado. Oferta de traspaso tal. No está interesado. No pudo ser, chicos. No pudo ser. Me interesaba ahí un buen mediocentro, eh. Luca González, mediocentro recuperador. Lo quiere el Villarreal. Ojito con el Villarreal. Ojito con el Villarreal. Vamos a aceptársela. Va, es que realmente... Va, sí, se la voy a aceptar. Eh... ¿Qué más? Es que qué más puedo... Traspasos. Vamos a ver mediocentros. Es que quiero mediocentros buenos. Porque es lo que más cojeamos ahí. Vamos a intentar a Artur. Se acaba de ir, pero... No sé, muy preocupado con la baja forma física del club. Feliz en el club, pero... Eh, cansadito. Vamos a ofrecerle 90 millones. A ver si nos lo aceptan. Y... De Bruyne es que está mayorcete. Pero también me vendría bien un De Bruyne. No creo que se quiera venir, eh. Ya os lo digo. Ni uno ni otro. Eh... Vamos a... A De Bruyne. ¿Cuántos años de contrato le quedan? Le quedan dos años. Vamos a ofrecerle... 50 millones. A ver si quiere venirse. Muchos de estos al final nos... 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 Desdeñan ellos. Nos mandan a la mierda a ellos. Es una pena, pero es lo que... Lo que pasa. Bruno... Bruno Fernández. Vamos a ver. Ah, es media punta. Quiero medio centro como tal. Medio centro como tal. Berratti. No estaría mal. Es mayorcete, pero... A ver. Berratti. 60 millones. Vamos a ofrecerle 65 por testearles. A ver qué... Qué pueden querer. Le quedan dos años. Es que... Tenemos que ir ahí... Un poquito a por estos. Empata el Atlético de Madrid. Gana el Betis. El Betis yo creo que se ha hecho un buen equipo. El Sevilla gana. La Real Sociedad empata. A ver. A ver qué tenemos aquí. Pogba rechazada. Pero ya sabíamos que Pogba... Ah, vale. Rechazada, rechazada. A ver por cuántos millones. Artur ni me pone. De Bruyne. Quieren 70 millones. 69 millones. Y Berratti... No sé, eh. Y González firma. Artur... Artur, Artur... No sé cuánto le ofrecí. Le ofrecí 90 millones. A ver. De Bruyne vamos a ofrecerle 65. 69. Es mucho, ¿no? Y Berratti ni de broma, tío. Es que 90 millones por él. Valiendo lo que vale. Vamos a ofrecerle 65. A ver si... Si aceptan 65. Es un poquito menos. Es un poquito más de lo que tenía pensado. Pero bueno. Que tampoco nos surge, eh. Tampoco nos surge porque tenemos canteranos que vienen. Sí que es cierto que tenemos que esperar por estos canteranos. Porque medios centros no tenemos ahí ninguno que se venga rápido al primer equipo bueno. Vamos a ver la juventud. Pero yo creo que medios centros en esta tanda no venía ninguno. A ver... Medio centro como tal. Diego Baeza. Es que eso es media punta. Es que eso es media punta, realmente. Pero bueno. Vamos a continuar. A ver qué pasa. El Real Madrid empata. El español tan... Gana. Vamos a ver. De Bruyne aceptada. El Real Madrid no está interesado. Mmm... Qué pena. 49 millones. Es que te la tengo que rechazar, Sevilla. No quiere venir. Y él tampoco quiere irse. Así que tampoco nos vamos a flipar. Traspasos. Es que... Medio centro bueno. La edad me da igual. Posición... Medio centro. Vamos a darle. Es que... Alexander Arnold realmente es lateral. No es medio centro. Fabinho es medio centro recuperador. Puedo tener ahí dos medios centros recuperadores. Son 29 años. Vamos a ofrecerle 60 millones por este. 65, venga. Para que no me manden a la mierda de primeras. Y... Voy a forzar un Arthur. Prefiero pagar 95 millones por Arthur que... Que no... Por Berratti. ¿Qué quieres que te diga? Qué pena lo de De Bruyne. La verdad. De Bruyne... No sé cuánto. Es que... 70 millones por De Bruyne. A ver qué me dicen. Por 70 millones. Yo creo que es una buena cantidad. Por De Bruyne que ya está con 32 años. A ver. Nos quedan dos días de entrenar. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Si alguno me acepta. A ver. Fabinho... 65 millones. Que ofrecí. Es total. Rechazada. Quieren 80 millones. Ni me dicen cantidad. Por 70 millones. No está interesado. Buah. Es que... Ni de broma. Te lo vendo. Sevilla, tío. Él se quiere ir, eh. Rechazao. Rechazao. Yo no quiero. Fabinho... 80 millones. Y este... Vamos a ofrecerle 100 millones. Me he vuelto loco por Arthur. 100 millones. Fabinho... Es que son muchos millones. Por un tío de 29 años. Me parece demasiado. Me parece demasiado. ¿Llegamos a día de partidos? No. Todavía no. Arthur rechazada. Y De Bruyne rechazada, tío. Pero De Bruyne ya lo sabíamos. Que no quería... No creo que pudiera ser beneficioso para mi carrera. Pues vaya. Y este... Ni se lo plantean. Es que claro. Lo ha fichado este año. Ni se lo plantean. Es lógico que no se lo planteen. Yo tampoco me lo plantearía. Campillo lesionado, tío. No me lo puedo creer. No te pierdes ningún partido. Pero... Ojito, eh. Contigo. Ya van dos veces que te has lesionado esta temporada. Vamos a seguir con el físico. Vamos a seguir con el físico. Que me interesa a mí tener buen estado físico de los jugadores. Y luego ya ponemos el ofensivo, defensivo, ofensivo, defensivo. Mira, Denis Sam sube, que es medio centro. Justo lo que necesito potenciar. Y bueno. Morillas, que no se quiso ir. Estaba en la lista de transferibles. Y Fran Rubio va a subir otra vez, eh. Fran Rubio va a subir. A ver si... Los medios centros que tengo ahí potenciando. Puede ser interesante, eh. Puede ser interesante. Llegamos a día 26. Las 9 de la mañana. Eh... Vale. Rechazar. Que este no se va a querer ir en la vida, tío. Rechazada. Vamos a darle a continuar. ¡Ay, mierda! Si pude haber entrenado. Más veces. Vamos a darle un momento a entrenar. Paro por aquí. Vamos. Vemos el vídeo de... El partido frente al Villarreal. Ya estamos otra vez, chicos. Con el entrenamiento hecho. Y vamos a ver que sube. Sube Holand. Sube Villarejo. Suben ahí varios jugadores. Bastante bien. Sí que es cierto que de puntuación no hay ninguno, salvo Morillas, que vaya a subir próximamente. Quizá Zilman, David Martínez. Oye, David Martínez me interesa. Que llegue a una buena valoración. Y esperad que me acabo de acordar lo de la zona del club, lo del manager. Sé que se va a hacer un vídeo largo, pero bueno. Vamos a coger a Kappa, yo creo. Es lo más interesante una temporada y nos dan 61 millones. Así que Kappa, te vienes conmigo. Firmamos contigo otra vez más. Se nos termina la musiquita. Y bueno, no hubiese estado mal tampoco Special Effects. Dos temporadas, pero bueno. Vamos firmando temporada a temporada. Vamos a jugar con lo que tenemos. Ya tenemos a Omar, así que vamos a poner a Omar. Vamos a quitar a Odental y Haaland de suplente. Vamos a darle ahí minutitos a Omarcito. Que es un buen goleador, es un buen goleador. No nos vamos a quejar. Ellos tienen a Jovic, que se le hemos vendido nosotros. Espero que no nos la líen. Siguen jugando con Mikolenko, con Ruli. Que meterle gol a Ruli en los últimos años nos ha costado. Nos ha costado. Ruli, Ruli, Ruli. Vamos a ver cómo tenemos las instrucciones. Vale, Asensio. Ahí estamos. Vamos a seguir con todo. Parece que el liderato sigue siendo nuestro. Ni me había fijado. Bueno, sí, porque el Barça había empatado también al mismo tiempo que nosotros. Vamos ahí, Omar. A ver, Rodríguez. No, 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 no. Vale, Villarejo. Gran parada de Villarejo, que también es alto, eh. Fijaros frente a Jovic. Espero que Jovic no nos la líe este año. Porque, ojito. Joder, tienen ellos más opciones. Será córner. Cucureya. Cucureya la saca. Gol. Gol de Mikolenko. Es celtista, tío. Es celtista. Es que siempre nos pasa igual. Nos meten los que fueron nuestros, eh. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Asensio, Asensio, Asensio. Asensio avanza. Omar, Omarcito, Beltrán. Por cierto, tengo que mejorar lo de los ojeadores y todo esto. No me lo puedo creer. Siempre nos pasa igual contra Ruli, eh. A ver, vamos perdiendo. Vamos a poner el normal. Ya vamos a quitar el ultradefensivo. Ya de perder me da igual perder por 5 que por 1. Y así, de esa manera, vamos a intentar ganar. A ver. Es que me falla el medio centro un poco, eh. En comparación con el resto del equipo, yo creo que falla. Necesito que David Martínez mejore. No tenemos opciones ahora mismo. Nos vamos a ir al descanso. Nada. Nos vamos a ir al descanso con un 1-0. Perdiendo. Ganamos al campeón. Pero empatamos contra... ¿Contra quién fue? Ni me acuerdo contra quién fue. Y vamos a perder contra el Villarreal. Que se pone sexto con esta victoria. El Barcelona va empatado por ahora. Así que se pone líder. Vamos a ver. Minuto 65. Vamos a hacer un cambio. Vamos a meter... A Sensi. A Sensitivo. Y... Vamos a meter a Martín por Borja Barrenetzea. Que no está jugando del todo bien. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. No sé si meter a Hallam, tío. No sé si meter a Hallam. Por Ceballos. Me la juego ahí un poquito. Vamos a jugárnosla. Vamos a meter a... No, por Rodríguez. Vamos a quitar a Rodríguez. Metemos a Hallam. Y ahí ponemos a Sensi. Ahí. Vamos a jugar así. A ver qué pasa. A ver si funciona. A ver qué sucede. ¿Qué sucede con todo esto? A ver, a ver. Minuto 80. No tenemos opción ninguna. 85. Nada. 87. Esto no va a funcionar. Joder, qué rabia, tío. Qué rabia. Qué rabia perder contra el Villarreal. Lo intentamos todo. Pero no quieren venirse. Y ahora encima perdemos el partido. Cosas que pasan. Cosas que pasan, chicos. No ha podido ser. No ha podido ser. Pero bueno. A ver. Vamos a ir dejándolo por aquí. Por nuestra parte voy a darle a continuar. Que vayan pasando los días. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y acuerdo de patrocinio, reacción, Martínez. Quieren a... El Atlético de Madrid quiere a David Martínez. Vamos a rechazársela. Ya os lo informo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.